Buenas buenas Racingquistas, en este nuevo video les voy a hacer un repaso de como van las obras en Racing porque se prometieron obras en el estadio, algunas empezaron a hacer, se prometieron obras en el Tita y en este nuevo video les voy a hacer un repaso de como van las obras en la ciudad y en este nuevo video les voy a hacer un repaso de como van las obras en la ciudad y en este nuevo video les voy a hacer un repaso de como van las obras en la ciudad y en este nuevo video les voy a hacer un repaso de como van las obras en la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 La que venía desde el año pasado que era hacer nuevo todo el parquet ¡Suscríbete al canal! Y bueno voy a contarles del predio Seiza Capaz muchos no lo conocen, otros capaz si, pero bueno yo les vengo a contar a los que no lo sepan El predio Seiza fue un terreno que le otorgaron a Racing en el 2009 Hubieron varios problemas con los papeles y todo eso y en 2014 Racing pudo empezar a hacer algunos arreglos mínimos Para después poder empezar a construir Se empezaron a ponerlos cercados para delimitar el terreno Pero no pudieron hacer mucho más de eso por unos problemas también en los papeles Y el año pasado, a fin de año del año pasado, a principio de este año, a Racing le terminaron de otorgar todos los terrenos Y mostraron que es lo que van a hacer Y acá yo les voy a contar Van a poner un edificio de concentración, 5 canchas de entrenamiento de la última tecnología, estacionamientos y calles vehiculares Senderos peatonales, acceso y control del centro deportivo Con vestuarios, zona de entretenimiento, zona de comida, con las canchas de fútbol Algunas canchas de once, otras canchas más chicas Pero la verdad que quedarían muy lindas, acá les estoy mostrando las fotos Y bueno, ojalá que empiecen pronto las obras La verdad que un predio de este índole, la verdad que quedaría muy lindo Y mostraría como esta Racing Pero bueno, la verdad que está muy lindo Acá también les voy a mostrar un mapa, una foto del mapa de donde queda en la autopista Así se van ubicando Esperemos, espero que les haya gustado el video Esto fue todo No se olviden de suscribirse Y bueno, nos vemos en un próximo video